y si si yes of the tiger yes of the tigeros hijo de puta open ingles a tope yes of the tiger yes of the tiger eee hecho . 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Sí, pero para no escaparse, ¿no? Sí Hay uno acá ¡Ven, ven, ven! ¿Batió? ¡Ven por la izquierda! ¡Uy! ¡Prematado! ¡Ahí está! Acá está, acá está, ya lo maté. Acá, acá, acá. Hay uno a la espalda. Cayó, acá, cayó, acá. Número dos. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué asco! Abatió, abatió, abatió. ¡Cuidado! ¡Soy cerca! Ahí lo marqué, ahí lo marqué, ahí lo marqué. Está marqué, está marqué. Aturdido, todo el paila. Me mató. Esa camisa a la que yo le dije, Uchiha. El compañero se redespliega. Bien hecho. Gran baja. ¿La cuál? ¿Ese de color blanco? La... Ajá. Ah, sí, esa es la que te dan por jugar competitivo. Ahí se matió en la montaña. ¡Puénese! El compañero volvió a la batalla. ¡Puede perra! No hay respuesta enemigo arriba. ¡Curra aquí! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Vuestra balón! ¡Muerto! ¡La peor buena! ¡La peor buena! Yo le hice a la bandisca y la volteó para hacer a la canadita. No, es que acá acá no hay puerta, pues. Venga, la puta zona guisa. Re lejos. ¡Vayan, Alessandro! ¡Ah, chocha! ¡Me largo, me largo! ¡Woooh! ¡Esta va! ¡Puto me! Bueno, bueno. ¡Cayó una segunda caja! ¡Cayó una segunda caja! ¡Cayó una segunda caja, muchachos! ¡Tenemos una mejora de campo activa! ¡Uy! ¡Me lo culié! ¡Y sin condón! ¡Felicidad! ¡Venga, la verdad es que te puse a madre! ¿Pueden marcar si tienen algo? Por acá arriba no está el primo. Había un... Vamos que voy a cruzar. Por número uno. ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Galoy! 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 ¡Buenísima! ¡Te lo remato! ¡Dale, dale! Uy, al frente, al frente Otros arriba, el chupo atrás, el chupo atrás Sigues disparando, sigues disparando Pero vengan muchachos, ¿qué fue? Estamos aquí solitos con el castro ¿Quién ayuda? ¡Puta! ¡Cierra! Sí, ya hay gente aquí Están arriba, ahí, no arriba ¿Debajo el otro? ¡Ojo! ¿De izquierda no le quedan? Yo lo rey, voy y... ¿Para atrás duro, Mecha? Eh, Uchiha, aquí Le impactó la granada Le veo, le veo Ah, sí, hijo de puta chupo, ni mierda Tranquilos, nadie me rey, vea Tranquilos ¡Ay! ¡Me estáis vio, a mí, hueputa! ¡Ven, ven, ven! ¡Uy! ¡Por acá! ¡Ay, mi bebé! ¡Aquí, esa loca! ¡Uy, marica! ¡Lanzando granada! ¡Por acá, acá, acá! ¡Me travestiste a otro! ¡Me travestiste a otro! ¡Me travestiste a otro! ¡Aquí, acá, acá, acá! ¡Aquí! ¡Bajero! ¡Ayuda, mi amor! ¡Ayuda, mi amor! Pensé que... ¡Ya voy, bebé! ¡Ya voy, bebé! ¡Puta, es que no sé cómo salir de esta casa! ¡Ayuda! ¡Aquí, hay dos cajas! ¡Ja, ja! ¡Ayuda, mi amor! ¡Ayuda, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya murió, ya, murió! ¡Menú tiempo de redespliegue! ¡Aguila, guila! ¡Ahí está! ¡Uy, a la caja! ¡Hay gente en la caja! ¡Hay gente en la caja! ¡Uy, una balita! ¡Menú, una balita! ¡Me lo vi la incase ahí arriba! ¡Manú, una balita! ¡Ay, ya, ya! ¡Buen! ¡Buenísima! ¡Le dio para el pelo! ¿Cómo se sube uno ya? ¡Mierda! ¿Cómo se sube uno acá? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Yo lo remato! ¡No, no hay dos... ¡Hay dos hijos de puta acá! ¡Eno es de marcado! ¡He dio aquí! ¡Estudió! ¡Abatió! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, hágale muecas de lo que sea! Háganle algo, algo, algo ¡Ay, qué toco! ¡Ay, rica me entra recargada! ¡No, no, no! ¡Guandá, Bruno! ¡Se lo que hace! ¡Cosé, cosé! ¡Tú acá, tú acá! ¡Cosé, hijo! ¡Cosé, por tu alma! Me digas esas cosas que me hacen reír mucho ¡Cosé, hijo! ¡Cosé por tu alma! ¡Cosé! ¡Cosé, hijo! ¡Cosé por tu alma! No puedo con tanto hombre Es que no has visto los simpsock Con el par de men el alma Al milhaos Iba a la casa y el Homero le dice Cuche hijo, cuche por tu alma Tienes un lugar Meca, tu es mentir Meca Te arrepiento No importa Lo cularon Uy se lo arrepiaron Ey Meca vamos por ese que se va pariendo No sé cuál es la respuesta ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡No, no, no! ¡Llego! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba! ¡Pero soy yo, Crash! ¡Ahí no hay más caray! Me ayudan acá, no? Bueno, gracias, gracias, gracias ¡Oh! ¡La ha roto! ¡Colocando carga! ¡Por aquí! ¡Sacurando! ¿A dónde va? ¡Adiós, jodeste! ¿Qué pasó? ¡Ah, Prim! ¡Estoy acá, pero no van ahí! ¡Ya me lo cuide! ¡Ya me lo cuide! Yo diría, vamos bordeando por acá ¡Por aquí! ¡A la derecha! 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 ¡Desde arriba! ¡No, estás tu primo! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡No, estaba ahí agachado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Buenísimo! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Hue de puta! ¡Hue de puta! ¡Uhh! ¡Yere! ¡No contaban con el pordiacer debajo del puente! ¡Con el vagabundo! ¡ 낙iles!! Este hijo de puta se está cagando en mis muertos ahorita mismo ¡Uy! Me está caminando la izquierda ¡Uy! Me está caminando la izquierda creo Sí, 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 sé lo escuché Ah, el izquierdo Tienes que jugar la de la rata ahorita, güey A su izquierda hay gente, sí, arriba Quedan dos, quedan dos, quedan dos Pero si está nada arriba Ustedes ven el drone, me pueden marcar el drone, ya no está el drone Oye, no ¿Puedo dron? No, no, no A su izquierda está Uy, la zona le quedó agilita y para atrás ¡Uy! ¡Ah, está! ¡Ah, ya está! ¡Baila, soy ya! ¡Baila! Ustedes salen a la tienda y salen a la torre ¡Ya le vi! ¡Upa, no le peguen ni una ola! ¡Rapísimo! ¡Baila! Listo. Muerto este de acá. Cione la zona. Los otros están en la corona. En el contrato de la corona. Buenísimo. Me la hace un placer. Acá está. La fué, mamá. Vele, vele, vele. Muerto. Sí, 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 a la izquierda en el minimap. No me deja subir. No, hijo de puta. No, no me matí. Y Johnny. Qué rabia, ese cajón. Puta lanzagranos de nuevo. Atrás, atrás. Atrás, número dos. ¿Quién es número dos? César. Johnny, ¿por qué lutea las cosas de César? Jajaja. 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 Con más razón, lo lutea de César. Jajaja. Esta es César. Jajaja. Se me quedó una plaquita, espere. No quieres las balas también, la máscara ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Ande, ande, ande! ¡Ande! ¡Ande, morri! ¡Roto! ¡Abatido! ¡Aca! ¡Aca a la derecha! ¡Aí una creo! ¡Por acá creo! ¡Sí! ¡Uy atrás mío! ¡Está recogiendo lo poquito que va el jefe! ¡Sí! ¡Está arriba! ¡Vale, vale! ¡Arriba dónde? ¡Acá, acá, acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Otra mío! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Abatido, abatido! ¡Ah! ¡Abatido! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡En la caja! ¡En la caja! ¡Ahí está! ¡En la caja! ¡En la caja! ¡Abatido! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Sube rápido, puta! ¡Sube rápido, sube rápido, sube rápido! ¡Abatido uno! ¡Abatido este! ¡Muerta! 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 ¡Ahí lo marqué! ¡Cayó acá, cayó! ¡No, no! ¡Baila! ¡Vamos a ayudarlas! ¡Vamos a ayudarlas! ¡Vamos a ayudarlas! ¡Muera! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Solo eres! ¡Muera! ¡No, no, no! ¡Paila! ¡No, no, no! ¡No tengo máscara! ¡No, no tengo máscara! ¡Pero acá arriba tenemos aquí! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Muera! 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 ¡Muera!